La carta que mandé a la Fiscalía y al Fiscal, esa molestad. Los niños que éramos, dos coches llenos, más uno que trajeron ellos, siete años tenía. ¿Te abusaron sexualmente? Tiene una edad que tú eras un bebé, o sea, dos años eras un bebé. Sí, dos hermanos más, que también iban dentro de ahí, la residencia. ¿Y también? Sí, sí, también les violaban y eso. Además, ahí nadie se atrevía a hablar, porque si no, la podíamos cagar. Que para patinar, que me ponga pantalón de cortito. Una mujer en el lado, mirando a los niños, haciendo fotos. No, nada, me he subido en una bicicleta sin sillín, me he clavado el tubo del sillín en el culo. Cinco tenía miedo que me mataran a mí o a su hermano. Un total de unos 70, 80 niños. A la comida nos ponían pastillas de coca, tranquilizantes. Luego nos llevaban a un bar que se llama El Bar España y a una masía que se llama Masía Mar El Coll. Luego ahí al Bar España violaron a los niñas y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y abajo había una escagadora que ella hacía los agujeros. Que se llevaban niños de Vinarod, del Maestral, al Bar España, pero nadie quiere a Miquel. Delante del Bar España, para salir a la General, y justo enfrente estaba aparcado el coche flamante negro de la Diputación de Castellano. Sigue abierto y han abierto otro más, la subvención que le dio la Generalitat Valenciana, 1.100 millones de pesetas. Sé de gente que ha visto en el Bar España el vídeo de las niñas de Andas. Sí, se ven como se torturan, se violan. Una casa, una casa de campo. Y allí se abusó, se hizo lo que se tuvo que hacer y se ve que de allí la llevaron a la finca donde las encontraron. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Los niños describen cómo matan a dos niñas. Los niños están en la prisión de Alvocácer desde hace 9 años y va para 10 años. Y no sabemos por qué. Porque hay un grupo de pederastas que son propietarios de agencias de adopción. Es que los destrozan de tal forma que ya a los niños les da igual 880. A la Antonio Orgitano le mataron a las dos higuitas. Los primeros eran los miércoles y luego los viernes también. Le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes. Estaba destrozadita. Y eso no lo hace un delincuente habitual como era Néstor. He visto cadáveres que les han arrancado las orejas. La nariz, los labios, la lengua. ¡En vivo! Y las niñas no murieron el mismo día. La tuvieron, según fronteras, tuvo vida lo menos un mes. Torturarla, lo más horroroso es que se le puede hacer una persona. Palos por el ano, por sus partes. Y a niñas ya le faltaban todos los dientes. Las cosas que tenían las niñas no las hacen dos desgraciados de él. Tuvo doble enterramiento. El pelo, completamente caído. Las cabezas separadas. ¿Dónde estaban las manos? ¿Dónde estaban los dientes? Ah, Fabra. No tiene sentimiento ese. De algo me acuerdo. Fabra, Farina y todos esos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra Carrera, se la metía a su hermano José Manuel por el culo. Y a él otro hombre, dentro de la residencia, bajo maestrado de Vinaroz. Se nombra personas, personas muy concretas, públicas, de toda la zona, empresarios, políticos, jueces, de todo, policías. Era una pasada. Es muy fuerte porque ya te digo, está la jueza, hay abogados, de todo, médicos, policías. Es increíble lo que hay aquí cuando explote esto. Que hay 57 políticos, empresarios, jueces, fiscales, denunciados por pederastia. Lo que pasa es que entre los forenses y entre jueces y fiscales han puesto de apoyo para tapar esta trama que es también, incluso a nivel internacional. Guardia Civil, policía, todo está metido ahí. La justicia de los juzgados de ellos, a nosotros no nos sirve. Que se ha tapado un caso que implica al Estado, que hay miembros de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Su madre se murió de pena con 45 años. Le han tapado todo, muy bien tapado. Pero, como mi hijo no se callaba, y se lo decía a ellos en toda la cara, que todas han sido multas, multas y multas, y querían meternos hasta en la cárcel. Pero, claro, como sabían que si no meten en la cárcel, España se hubiera estado encima. Tercera, cuarta vez. Y siempre me han tirado para atrás. He conseguido hacer más fuerza gracias a que alguien lo colgó en Internet. Lo más increíble es que tengamos cero responsables. Pero bueno, sabemos que hay jueces, hay abogados, diputados. El único que ha entrado en prisión 15 meses ha sido Reinaldo Colgás por denunciar los abusos que sufrieron sus hijas. Denunciabas y automáticamente pasabas a ser denunciado. El partido no contento lo envió a la Fiscalía de Madrid, y allí lo devolvieron a Castellón, y evidentemente en Castellón sobreseguido. De que se ha investigado nada de mis acusaciones, porque he pasado de acusador a acusado, pero sin investigación ninguna. Es hablar, mandar los informes, se archivan, y paso a ser acusado. En el caso de la España han habido pruebas de ADN que han desaparecido. Lo hicieron todo muy bien eso, pues a las autoridades, a quien va a hacer, a los que verdaderamente sabían quién eran. Sigue pagando, fueron las multas tan elevadas. Le damos la opción de pagarlo todos los meses, no sé qué cantidad. Sacó 8 pelos de 8 personas de incinta. Y eso, pues no lo han llevado a analizar ni nada. A nosotros nos va a servir hablar y sacarlo a la luz. Lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente. Quien lo quiera ver, lo tiene delante.